Ya está mi chicha y mi horneado, mejor me apuro, porque ya van a llegar los cambas, holgazanes. Cambas, holgazanes, señores, es mi modo de ser, cambas, holgazanes, señora, ¿qué le puedo hacer? Así nací, así viviré, amando mi tierra camba, esperando que suene mi taquinaria, que suene la banda. Conservamos la tradición del puñapé, la chicha y tamal, de disfrutar y bailar en las calles nuestro carnaval. A mi pelada voy enamorando, conquistando su corazón, con mi comparsa voy saltando, nuestro lema es la unión. Cambas, holgazanes, señores, es mi modo de ser, cambas, holgazanes, señora, ¿qué le puedo hacer? Así nací, así viviré, amando mi tierra camba, esperando que suene mi taquinaria, que suene la banda. Conservamos la tradición del puñapé, la chicha y tamal, de disfrutar y bailar en las calles nuestro carnaval. A mi pelada voy enamorando, conquistando su corazón, con mi comparsa voy saltando, nuestro lema es la unión. ¡Gamba, holgazanes!